El presidente no puede nombrar a quien quiere embajador político. Es un abuso de poder y un acto de ilegalidad. Ahora vamos a entrar en un enlace vía Zoom con Luis González Posada, ex canciller. Yo empezaba este programa contándoles que las designaciones de este gobierno de verdad cada vez nos sorprenden más. El día de ayer nos enterábamos que el ministro censurado de Salud había sido designado como asesor de la Diris Este de Salud. Bueno, después Isabel Soria, militante de Perú Libre y ex coordinadora de campaña que no tiene estudios universitarios y no sé qué podría hacer en una embajada, ha sido presentada para el beneplácito de Noruega como embajadora, a ver si la aceptan, como embajadora de este para este país, no de Noruega. Entonces, este vamos a ver qué cosa es lo que nos comenta el ex canciller González Posada. Si esto está bien, está mal también, hay que decirlo, el presidente de la república tiene potestad de embajadores políticos que ya hemos visto que los ha, que ha utilizado esta potestad. Bienvenido, ex embajador, ex canciller González Posada. Pablo, ¿cómo está? Bueno, lo primero que te tengo que decir es, creo que lo que sentimos todos los peruanos, que estamos ante un país agónico, viviendo una pesadilla, donde diariamente nos traen malas noticias y se nos humillan, porque ante lo que has dicho tú también podríamos sumar otras noticias, como por ejemplo, que el premier ha llamado miserable a Monseñor Barreto, que lo ha acusado de ser una persona de extrema derecha, como que el alcalde de Huancayo, que hace poco estuvo preso, ¿no? Por formar parte de la famosa organización Los Dinámicos del Centro, una cosa así se llama, ayer fue condecorado en Palacio del Gobierno, ¿no? Entonces, todos estos hechos son absolutamente normales. Y a lo dicho, quiero comentar su observación. El presidente no puede nombrar a quien quiere embajador político. Es un abuso de poder y un acto de ilegalidad. De acuerdo a las leyes, a la ley del servicio diplomático, hay hasta un 10 por 20 por ciento de plazas que se cubren con embajadores que no sean del servicio diplomático. No, esa es una potestad del Ejecutivo y me parece bien. Pero también la norma te dice que estos casos solamente se dan en casos excepcionales, 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 con aprobación del Consejo de Ministros y hay normas regulatorias. ¿Cuáles son? Se exige que esa persona sea peruana en nacimiento, que no tenga antecedentes penales, que haya contribuido con actos excepcionales a favor de nuestro país y que tenga capacidad y versación notorias. Así dice, capacidad y versación notoria. Es decir, que sea una persona especializada en el tema, que tenga conocimiento de asuntos internacionales, del manejo de una embajada, porque es un tema sumamente delicado. De buen hablar, me imagino, y que también conozca los idiomas para poderse comunicar. Claro, pero decirte que acá las normas son claras, ¿no? Claro, hay normas, reglamento. Hay unos requisitos, ¿no? De acuerdo a la ley, que tú debes cumplir y que la señora no lo cumple. Porque lo único que sabemos es que, como referencia que ella ha alcanzado en su currículum, es que es una coordinadora del partido de gobierno. Tiene, creo, un trabajo, una especialidad, estudios técnicos en la industria del vestido. Así es. Como coordinadora, hay que hacer con la diplomacia. Y además, en el currículum también se dice, en la nota que han sacado en Facebook, que la señora ha sido una propagandista muy activa para la convocatoria de una asamblea constituyente. De tal manera que, de acuerdo a esos antecedentes, la señora, disculpa, no califica para ese cargo. Y el primer responsable de ese pedido, y quiere decir interpelado por ello, es el ministro de las regiones exteriores. Porque él sabe perfectamente que para nombrar un embajador político tiene que seguirse a la ley. Debe haberle advertido al presidente. Este presidente no se puede, porque la señora no cumple los requisitos que establece la ley. Pero lo ha dejado pasado, ha puesto su firma y ha enviado el pedido, el agraeban, como se llama, por el placer, a la embajada del Perú en Noruega, para que la designe a la señora. Pero realmente es bochornoso, y hay que decirlo con claridad, para eso es un ministro, señor. Un ministro es para decir al presidente, esto se puede y no se puede. Porque hay antecedentes, recuerda, cuando se nombró al hermano de la misma señora, embajador en Suecia, simplemente Suecia no respondió. Esa es una forma de decirle, no aceptamos. Cuando se nombró a Freddy... A Richard Rojas. A Richard Rojas en Venezuela. Sí, el embajador a Panamá, tampoco en Panamá respondió, lo cual es una denegatoria. En Panamá también, claro. Y eso está normado, además... Venezuela, Panamá. Está normado por la Convención de Viena de Relaciones Diplomáticas. El Estado receptor, en este caso, por ejemplo, estamos hablando Noruega, como antes lo fue Panamá y Suecia, simplemente guardan silencio, no responden. Y eso se entiende como una no aceptación del personaje. Entonces, todos estos hechos son delicados, son graves, que demuestran, además, no desconocimiento, porque ellos conocen bien la norma. Ellos conocen muy bien la norma, sino un desprecio absoluto a la población, un desprecio al país. Y todos tenemos el derecho de decir, esto no va, esto no va más. Entonces, y hacernos también una pregunta. ¿Dónde está la Asociación de Funcionarios Diplomáticos? ¿Dónde está? Porque es un deber de ellos también señalar que se están cometiendo irregularidades. Además, agrego, en ese cargo se encontraba uno de los embajadores más prestigiados, o se encuentra, que todavía no ha terminado su ciclo, es el embajador Gustavo Otero, que ha sido embajador extraordinario en Rusia y Israel, que ha sido director general de África en la Cancillería, que tiene mucho prestigio. De carrera. Entonces, lo van a restriar al embajador Otero para abrir el camino a una señora que no califica como lo estoy diciendo, ¿no? Entonces, un embajador de carrera, usted me dice, hay requisitos, sacan a un embajador de carrera, están pisoteando las normas. Esto es una ofrenda para los peruanos porque también es alguien que nos representa. Un embajador está para mantener la imagen de nuestro país y hacer una serie de movimientos comerciales, me imagino. Es la imagen de nuestro país. Entonces, ¿por qué hacer esto? ¿Es pagar favores políticos? Sí, bueno, claro, es para pagar favores políticos porque saben que no califica, que no cumple con la norma y retiran un embajador de carrera de mucho prestigio. Es lo que a mí me llama la atención. Lo mismo hicieron en Panamá. Sacaron al embajador que estaba ahí, que también gozó de mucho prestigio, a tal nivel que la prensa panameña protestó por ese retiro y porque se manda una persona que no está calificada para cumplir ese cargo que es el señor Richard Rojas, a quien no le dieron el beneplácito, guardaron silencio. Todas estas cosas están ocurriendo, son lamentables, son penosas y demuestran, como les digo, el desprecio que se tiene a la política exterior y a la imagen del Perú y a todos los peruanos porque forma parte de un cúmulo de hechos que usted ha referido hace algún momento y que podemos seguir agregando, presentar, por ejemplo... Yo quiero preguntarle, por favor, quiero preguntarle para no salirnos de este tema. El día de hoy ha habido, en la madrugada, ha habido un atentado en la residencia del embajador del Perú en Washington, ¿no? Entonces, el servicio secreto ha interceptado a este sujeto y lo ha batido. ¿Usted qué cree? ¿Qué ha pasado? Usted que sabe y que tiene fuentes ahí adentro, ¿qué ha pasado? ¿Por qué este incidente? Primero, yo lamento este hecho, ¿no? Porque toda embajada goza de protección. De acuerdo al mismo Convención de Viena, las embajadas están protegidas por el Estado donde se encuentra y al parecer acá ha ingresado un delincuente, rompió vidrios para robar y no conozco la circunstancia en que los agentes de seguridad de Washington le dispararon y lo mataron. No lo conozco, pero felizmente el embajador, los diplomáticos, el personal que se encontraba ahí no sufrió ninguna consecuencia. Pero son hechos que ocurren, no son hechos que ocurren y que, bueno, tienen que ser superados. Es parte de un conjunto de sucesos que vienen ocurriendo. En este caso, nosotros que comentábamos, el silencio absoluto, por ejemplo, de la Cancillería frente a las barbaridades que cometen en Nicaragua el señor Ortega, que tiene presos a muchísima gente. Uno de ellos ha muerto en la cárcel. El silencio que tiene... Osvaldo de Rivero, el embajador de Perú en Estados Unidos. Es parte de cubanos que se movilizaron específicamente. Osvaldo de Rivero, discúlpeme para cerrar este tema de los Estados Unidos. Osvaldo de Rivero es un embajador de carrera, es un diplomático de larga data. Sí, Gustavo, usted es un embajador de carrera de mucho prestigio. No, Osvaldo de Rivero. Osvaldo de Rivero, el embajador de Perú en Estados Unidos. ¿Perdón? Osvaldo de Rivero, el embajador de Perú en los Estados Unidos. Osvaldo de Rivero, me está refiriendo al de Washington. Sí, 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 claro. Sí, el de Washington sí es un embajador retirado de prestigio, ¿no? Que ha escrito muchos libros, de tal manera que sí, es un embajador sin mácula, sin observación. Por eso es que Estados Unidos a él sí le dio el beneplácito y está ocupando esa sede diplomática. Ah, ya, ah, ya, ok. Entonces, para que nosotros que tengamos claro cuál es la carrera y también cuáles son los caminos con los que los diplomáticos llegan. Pero usted me ha dicho algo clarísimo, ¿no? Que cuando se le da el beneplácito a alguien es porque sí considera el país que debe ocupar. Otra cosa es el vergonzoso silencio y que no llegan a ocupar nada. Muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Luis González Posada, ex canciller de la República, explicándonos esto bochornoso, pues, que nos viene pasando cuando no aceptan a los embajadores. Y ahora vamos a ver si aceptan a Isabel Soria, militante de Perú Libre, que no llena ninguno de los requisitos para ser embajadora de Noruega.